Este es uno de los videos más tiernos que verás hoy. Pues aquí nace una bonita amistad entre un perrito y una tusa. La tusa llega todos los días a comer semillas, mientras el perrito espera pacientemente por su nuevo amigo. El bulldog francés solo observa detalladamente cómo sale su pequeño amigo a llevarse las semillas, pues la tusa sabe que su nuevo amigo no le hará ningún daño. El bulldog francés solo observa, pues está muy cómodo y relajado y no hace ningún movimiento para que su amigo no se asuste. Solo mira y deja a su amigo hacer su trabajo. Incluso casi no parpadea. Incluso ahora tusa sale a comer directamente de la mano del amo de Frenchi, pero ahora desde otro escondite. Tusa sabe que su amigo Frenchi literalmente le está cuidando la espalda mientras come. Frenchi mira que Tusa se va, pero con la mirada le dice, regresa amigo, todavía hay bastante comida. Así que Tusa decide regresar para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer. Yo soy Jesús Panda y espero que te haya gustado esta hermosa historia de una linda amistad entre Frenchi y Tusa. Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video amigos.